bueno bendiciones a todos amigos de youtube a los que ven este canal de edwin tutoriales en teclado quiero en esta ocasión compartirles un vídeo tutorial de la canción vamos a romper las cadenas de la agrupación verb vivido esto ha sido una sugerencia de un amigo que me escribió la canción está por mi menor yo la voy a tocar por mi menor la original creo que está por si por mi menor los acordes son mi menor mayor 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 con si en bajo nuevamente mi menor hay una estrofa que entraría en sol y mayor la condo nuevamente si mayor con si bajo y acorde en re nuevamente en mi menor vamos a ir paso por paso enseñándola lentamente dice así la estrofa vamos a romper las cadenas en el nombre en el nombre de Jesús vamos a romper las cadenas en el nombre en el nombre de Jesús vamos a romper las cadenas en el nombre en el nombre de Jesús ven libérate celebra victorias soles cadenas rotas solo ven y deleítate en Dios nuevamente sigue esa estrofa nuevamente sigue esa estrofa y vamos a pasar a una parte donde hay una estrofa que dice así vamos a romper, 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 vamos Esa parte, bueno, la explicaré ahorita, entonces voy a hacerlo, en la primera estrofa, vamos a hacerlo con una pequeña intro así... Vamos a romper las cadenas, en el nombre de Jesús, vamos a romper las cadenas, en el nombre, en el nombre de Jesús, vamos a romper las cadenas, en el nombre, en el nombre de Jesús, vamos a romper las cadenas, en el nombre de Jesús, vamos a romper las cadenas, en el nombre de Jesús, vamos a romper las cadenas, en el nombre de Jesús, vamos a romper las cadenas, en el nombre de Jesús, vamos a romper, 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 vamos a rom Bueno esa parte es algo como una especie de corrido Pues yo la toco de esta manera De una manera fácil Pero pues ya con las notas séptimas Los que quieran llenarla más Llenar pues en acordes Lo pueden hacer y sonaría mejor Entonces es algo así Vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper, vamos a romper Libérate Saluda, victorioso, las cadenas altas son Libérate Por un buen comilosos alabazas al Señor Bueno este es un tutorial más sencillo Una manera sencilla para que se lo puedan aprender Espero que al amigo que me sugerió y me escribió Le sirva y sea de mucha ayuda Espero que se suscriban a este canal Lo compartan Bueno nos vemos en un próximo video Dios les bendiga